No va a lucir esa máscara, va a traer otra máscara. Hay que cambiarla, señor. Esa máscara nos la prestó Ninjarin. Ese fui yo. ¿Esa la prestó usted? Esa fue con la máscara que yo debuté, mi primera máscara. ¡Ah, qué mugrero! Si esa fue cuando usted debutó, tan envidioso. No, quiere decir que le estoy dando la patadita de la buena suerte para que le vaya bien. Le está pasando la suerte para que debute igual que él. No, no se equivoquen. Nosotros no somos como las mujeres, nosotros sí nos queremos. ¿Te voy a decir algo? No se nota. Pero vaya que se quieren y mucho. Sí, Chavis. Nosotros los compañeros, los chicos de las noches. Ahorita voy a documentar lo que acabo de decir. Pero antes, romper redes.